Ahora vamos a usar Python para simular esta red hidráulica, esta red de distribución de agua y obtener los diámetros económicos fijados a una cierta velocidad circulando por las tuberías. Aquí tienen la red completa y aquí tienen el código en Python. Este código en Python es el mismo que hemos usado en los ejemplos anteriores, solo que por acá en esta fracción de código yo agregue una nueva función que le puse velocidad económica y ahí programé un algoritmo que nos facilita el cálculo. Cuando descarguen en el material del curso, este código en Python se va a encontrar por acá con una función que calcula la velocidad económica de una red. Ese código lo que hace es fijar un valor de velocidad y luego a partir de la ecuación de continuidad calcular el diámetro tal como lo ven en esta línea. Del resto, el resto del código es la construcción de la interfaz gráfica y correr la red tal como lo hemos venido haciendo. Si nosotros procedemos ahora a probar el código en la red de Hanoi, esta red bastante conocida en la literatura, aquí corremos, entonces se abre este pequeño programita y en la segunda pestaña que dice diseño vamos a tener cuatro opciones. La primera opción para diseñar una aducción por gravedad, la segunda diseñar una red con el mismo diámetro para todos los tubos, que ya lo vimos en clases anteriores, y la tercera que es la que estamos analizando, fijar una velocidad y a partir de ahí calcular el diámetro económico. Cuando seleccionemos esta opción se nos va a abrir un slider o una barra deslizadora, que es la que vamos a ir moviendo entre B mínimo y la velocidad máxima. Ustedes pueden variar este rango de velocidades aquí mismo en el código de Python. Vamos a probarlo entonces con la red de Hanoi. Aquí con tan solo tocar el slider, entonces lo que está haciendo es ir probando esa velocidad en nuestra red y mostrándonos acá en la pantalla en blanco que hemos diseñado, entonces la velocidad, el diámetro o el conjunto de diámetros que ha calculado automáticamente, que son todos estos que estamos seleccionando aquí. Ese conjunto de diámetros por supuesto hay que aproximarnos un diámetro económico, pero eso es tema de otras clases. Entonces yo por ahora lo que quiero es que vean cómo sería este trabajo hacerlo manual. Sería bastante, bastante complicado. Aquí lo que estamos haciendo es variando esa velocidad. Les repito, el código es abierto, o sea que ustedes pueden modificar el rango en que se van a mover las velocidades, inclusive el paso o el delta en que se va a mover cada una de las velocidades para diseñar nuestra red. Por acá entonces vamos a subir un poco el cursor por aquí, vamos a ver entonces las velocidades que tenemos aquí y las presiones. Nosotros vamos a tener entonces resultados de presiones y los resultados de diámetro, porque así está hecho el código. Nos va a dar el juego de diámetros y las presiones. Evidentemente nosotros lo que tenemos que revisar es para qué valor o para qué escenario tenemos presiones aceptables en toda nuestra red. Al revisar esto serían todos y cada uno de estos valores de presiones que estamos seleccionando los que vamos a analizar o los que nos va a permitir tomar la mejor decisión del juego de diámetro más aceptable. Por aquí tenemos una presión de 5, yo creo que ya está cerca de 10. Repito, esto responde a regulaciones locales. Este tipo de códigos se optimiza mucho luego aplicando algoritmos genéticos donde ya dependemos de una función de costo. Aquí no están incluidos los costos, solo está respondiendo a criterios hidráulicos. Es decir, todas esas presiones, aceptar cuando esas presiones están por encima del piso mínimo de presiones. Yo lo que les recomiendo es que ustedes programen algoritmos un poco más complejos que por supuesto van a optimizar sus redes en términos económicos. Ya saben, vayan a Udemy, aquí en Udemy, ustedes en el buscador de Udemy colocan Python y Epanet y van a tener las dos partes del curso. La parte 1, que es la parte básica, y la parte 2 un poco más enfocada a expertos que es la que estamos tratando. Así que me despido, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!